Hola que tal gente, sean bienvenidos a mi canal y a un nuevo video mas Yo soy Lucio, Lucio el Sucio Y el dia de hoy vamos a hacer un gameplay de Queen Eye Pero, ay wey Pero con, como se dice, 2 de velocidad Ok, no habia jugado mucho Queen Eye La tengo a nivel 10 porque estaba sumiendo mis leyendas Todas las leyendas Y pues vamos a ver que tal nos va Han dicho, o mas bien este, he visto que Dicen que Queen Eye es una leyenda bastante lenta Si te quitas la velocidad Y si veo que si es cierto porque me siento bastante pesado Pero a ver que tal Este tipo, take this game A ver que tal nos va Yo creo que es diamante, la verdad, espero que no Digo, normalmente las de Infei son porque Bueno, los que juegan Infei Son porque son muy malos spammers O este, son muy buenos Así que quien sabe Si me va a humillar Ok, aquí esperamos y Scythe Porque bueno Como me pego eso, no lo entiendo Otra vez Me va a querer dar otro Listo, Tauncito Nada más para burlarnos un poco Porque es lo que quería hacer él Ah, no, iba perfecto Ah, que buena Ahí Muerto También que bueno que Queen Eye es una leyenda bastante fuerte Digo, los Six pegan De manera muy sencilla Y también este tiene bastante empuje Es lo que me gusta de ella Bueno, igual me remonta, eh Porque el cañón es bastante sencillo de usar Ahí No, no, que pendejo Ya te unté antes Ahora sí, ya estoy muerto Ok, no, olvídelo Ok, vamos con el siguiente combate Y nos tocó un Artemis Platino Espero que no sea Spammer o pasivo Porque normalmente así juego con este Artemis en competitivo Así normalmente los veo Y siempre me salen De esa manera Pero a ver qué tal nos da Digo, también tiene el skin de Fault Así que vamos a ver qué tal Ok, va la siguiente Estamos contra un oro Espero no perder Porque normalmente estoy así Jugando contra diamantes Juego pesado Y cuando voy contra oro Juego de una manera súper Ay, no puede ser Que igual me salió Ok, va el siguiente Contra un Volkov Este, con color oscuro No digo la otra palabra Porque probablemente me tiran el video Pero bueno Volkov de color oscuro Vamos a ver qué tal Digo, normalmente los Volkov son spammers O muy buenos Como un amigo que tengo Que juega bastante bien Con esta leyenda Uy, qué buena Y ya no regreso, ¿verdad? No, no tenía otro salto A ver si dejas de estar pasiviando Bueno, siguiente partida Porque no tiene caso Jugar contra un bot Pero nos tocó Contra un Nyx Por También Siempre lo digo Bueno, cuando empezamos una partida Pero los Nyx soros También son spammers Se spamean mucho el Scythe Pero vamos a ver qué tal este Ok, o más bien A ver cómo nos va en esta partida Igual, digo Tengo a Queen Knight Pero yo nada más Estoy intentando hacer cosas Ok Uh, buena Eso conectaba Estoy muerto Oh, perfecto Ya murió No entiendo cómo No conectó eso Pero igual No importa Qué pendejo Uy, no Le regalé el salto Ah, está bien Sí, qué buena, eh Me recuperé muy bien Tomé bien el suelo Ok, por el momento No me quiere dejar Hacer nada Pero bien Sí, perfecto Leído Y neutral Sí, nada Ok Ok, perfecto Qué buen este Rift Pero no lo maté Bien Ok, qué buen comienzo No tiene que ser tan pasiva Pero está bien Neutral sí Ese sí pega Está bien Ah, eso quedaba Perfecto Tide sí Y con eso ya sale No, sí Espero que no se salga Ah, bueno Digo, no sé en qué estamos jugando Que por qué pasivea tanto Pero bueno Uh, perfecto Digo, no entiendo Por qué spamea tanto Digo Yo estoy lanzando six Pero tampoco tanto Estoy haciendo muchos ligeros Digo, me estoy defendiendo No veo por qué Este tiene que spamear Sigo para arriba Y, uh, muy bien Sale yo O es que este Fue puro esto Vamos con la siguiente Y nos ha encontrado Un Lucien La verdad no sé qué rango Pero Como que es bueno Es esquina de Traeger Normalmente la veo en Babelsky O más bien en sus clips antiguos Y Jugaba bastante bien Así que a ver qué tal nos toca Ay, qué pende Bien Downsea No, Downsea Granbound Ni idea, eh Oh, bueno Es que sí es difícil moverse Con esta velocidad Ah, perfecto Ya es kill Ok, voy a tratar de hacer un combo Del que no salga Pero a ver si no me spamea Es que es increíble Cómo me muevo para atrás Y aún así no me lo esté No me lo permite Ah, sí huigo No puedo esquivar hacia arriba Quería hacer eso Ahí Oh, bueno Es que increíble Ah, bueno Eso conectaba Ah, qué buena Ah, bueno Pensé que iba a esquivar Bueno, puta madre Siempre agarro este Los artilugios Y bastante buena Un eclipse Uy, qué buena Bueno, sigo con Katar La verdad me gustan mucho Las Katar Nada más que este A mí una vez me aburre Que no conecte casi nada Voy para arriba Uy, muy buena, eh Pero igual no me mató Uh, bien No, no lo conecté No me deja hacer nada Se la pasa pasivian Uy, ese fue un buen rid, eh Uy, iba bastante bien, eh Eso ni siquiera yo me lo esperé Uy, no, pensé que iba a ser recovery Lo tenía perfecto Ah, mierda Y no pude hacer el down Igual ya es kill Y ovni, increíble O sea, hay muchas personas Que tienen nombre bastante largo Espero que no sean bots Ah, no creo Pero igual este O sea, hay muchas personas así Igual a ver qué tal nos da en esta partida La mayoría han estado sencillas Nada más que alguna Con los high dry hands Pero, bueno Vamos a ver qué tal nos da Eso ya es kill Ya es kill Espero que no se salga, digo Quiero seguir jugando con ella Uh, ¿vieron eso? Qué buen string Nada Y no, eso tenía que conectar Un down, sí Muy buena, la verdad Qué bonita conversión Esta de la hace rato Ahí, un, dos Uno Nada ¿Qué le pasa? Neutral sí Ah, no pude ¿Skill? No Ah, no pude esquivar Mierda No me quiero acercar Uh Qué miedo No paré Está mal Bueno, igual La partida está bastante sencilla Sabía que iba a hacer eso Pero no Pero no recordaba La kickbox Del neutral De la lanza Ok, intentaré hacer algo Digo, creo que tengo dos vidas No, no veo bien Ok, haz neutral Sí Hazlo ¿Dónde lo está haciendo? No, bueno Eso sí no lo puedo esquivar A ver Digo, hago neutral Neutral sick y todo el tiempo Neutral sick y todo el tiempo que tiene activo Me saca Bueno, igual esperamos Neutral sick Ah, no, era esto Igual Ok Un zoom Oro Bueno, se viene spam otra vez Pero a ver qué tal juega Espero que bien Digo, normalmente los oros también a veces me sorprenden Porque, bueno Hay algunos que juegan bastante bien Que juegan más en personalizadas Que en competitivo Pero vamos a ver qué tal va Espero que no se spame Neutral Neutral light, digo Ok, esperamos Vine cider Cider, adiós cider Perfecto Llegamos Uno, dos ¿Hago esto? No Llegamos Sí No, eso hubiera quedado perfecto ¡Y! Qué pitijo Estuvo bastante bien Eh, ¿qué toca? Lanza No lo quiero Me gusta más jugar con que tarta, ¿verdad? Lo lanzas se me hace un poquito aburrir ¿Viene? Cider Ah, cider Ah, cider Bien Nada Hazlo Ah, perfecto Ah, ahí va bien Ahí viene cider Cider, a cider, a cider No Es que siempre espero eso Normalmente empiezan con un cider No, ya saben qué quería hacer Iba a quedar perfecto Aparte, creo que si chocaba con el muro Aún así iba a pegar con las catarsas Ok Downer Downer, downer No Ok Sigue de nuevo las catarsas Igual creo que no me las voy a quitar Me gusta bastante jugar con ellas Ay, no Iba bastante bien Es que también su velocidad no me ayuda de nada para hacer string Ah, pensé que iba a bajar Adentro ¡Vamos! ¡De nuevo! Bastante bien Me encantó eso Qué buen doble grampo Y bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy Igual, qué bueno que me deseó O más bien que me dijo un GG La verdad, bastante bien Como color tenemos a Wushan Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Gracias por ver ¡Suscríbete al canal!